muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal a otro episodio de super mario 3d world bienvenidos chicos y vamos a avanzar ya al mundo 5 ayer rescatamos a la princesa adina naranja y mira la morada ahí tenemos a la morada creo que esta es la última o a lo mejor queda una más quien sabe un mundo de agua no un mundo de agua uy vamos a ir aquí que esto me gusta a mí a lo del toad esto me gusta esto me gusta capitán toad y la mansión de boo la mansión de boo siempre me toca las narices en plan no me gusta ese mapa recordad que aquí el lombrico este no puede saltar no puede saltar veis puede correr pero no puede saltar vale con que vamos por aquí recordemos que no puede saltar a ver uy a que no puedo a que la vida es injusta mmm a ver r vale así vale pillamos esto perfecto y ahora pues podemos bajar por aquí mierda me cago en la leche que mando joder si es que antes lo he hecho tío vale no vale corre 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 ahora bajamos por aquí de tranquileo a ver vamos por aquí vale nada nos caemos vale por aquí salimos por aquí pillamos esto salimos por aquí u mmm 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 como como se hace esto vale intuyo vale intuyo que hacemos así eh te me relajas vale te me relajas vale mmm 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 y esto no se puede hacer nada hacer nada ni moverse esto no se puede mover y esto y esto no se puede mover no lo consigo mover mmm a ver por aquí no puedo pasar entonces pero por aquí por ejemplo sí que puedo saltar pero aquí volveríamos al principio con que esto no es lo más inteligente ah vale 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 entiendo ahora bajamos por aquí y ahora subimos esto y ahora subimos esto bueno vale nos centramos no vale corremos vale y esto y esto no puedo vale pues nada me da igual pasamos por aquí vale a ver vale 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 pum tío voy mal de tiempo voy mal de tiempo tío como consigo yo la mierda esta pregunto pregunto la verdad que no lo sé dicho esto venimos por aquí tío vale vale ahora sí ¿no? ¿y cómo hacía yo? ... tío no puede ser ¿porque la vida es tan puto dura? ¡Hala! Pues mira, que le den Que le den, de verdad, que le den Ah, que no, que lo tengo que repetir Bueno, chicos Esto lo consigo yo A ver Vale Tú corre, corre, corre Vale, pum Perfecto Ahora esto Era este No Era este Salimos por aquí, cogemos este Venimos por aquí Vale, venimos por aquí Por aquí Saltamos por aquí Vale Te me relajas ¿Tú te me relajas? Te me relajas Te me relajas Vale Ahora ¿Cómo era esto? A ver que yo Me centro Vale, era por aquí Vale, me acuerdo Ahora Vale 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 Corre, corre, corre Perfecto Ahora Vale ¡Madre mía! Vale Vale esto Ahora pasamos por aquí Vale Así Así Vamos a matarlos un poquillo Vale Pum Subimos por aquí Perfecto Perfecto Pero nos queda solo una Nos queda solo una Vale 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 chicos Ya está No era tan difícil No era tan difícil Y yo me he tirado 8 minutos para esta mierda 8 minutos Vale 8 minutos para esta mierda Pero bueno Pensemos que nos viene muy bien Vale Para el tema De luego ir al castillo Nos viene bastante Bastante bien Porque vamos a necesitar Las estrellas Vale Excursión por playa sol ¿Esto qué es? Uh Moneda 1 De 5 Eh Me dejáis A ver Eh Uh Vale Mierda Tío Me cachis Eso De verdad Vale Venimos por aquí Pillamos esto Venimos por aquí Saltamos Tú Vale Pillamos esto Vale Vale Saltamos por aquí Venimos por aquí Dime Ah vale Ahí arriba Hay uno Y por ahí a la lejanía Vale 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 Saltamos por aquí Subimos Ahí al fondo Es donde tenemos que Meter el tema De las llaves A ver Eh Eh Listo Uy Ahí hay uno Eh Hostia Os relajáis Eh Os relajáis Eh Uh Vale Uh Te ¿Quieres relajad? Vale Eh Necesito eso La verdad Me quieres dejar Tranquila Por aquí Mierda Vale Eh Necesito una más Tío Puede ser Eh 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 Hola Vale Fuera Vale Ole Estrella Pero yo lo que necesito Es llave Yo lo que necesito Es llave Porque me falta solo Una de las llaves Y claro Esas llaves Lo que van a hacer Intuyo Esas llaves Lo que creo que van a hacer Es darme La última estrella Tío Pero claro No la encuentro Entonces bueno Vamos a tener Vamos a tener Espérate Tío ¿En serio? ¿Cómo subo yo ahí? Ya estamos teniendo Un problemilla Vale A ver Uno Dos Tres Tío Tío ¿Cómo coño subo yo ahí? Hostia Por Tío No me jodas Tío Eh Escúchame Entiéndelo Escúchame Entiéndelo Tú Ven ahí Joder Necesito Uh Lo veo eh Lo veo Está aquí Vale Está ahí eh Me quieres Dejar tranquila Vale Ahora Venimos por aquí Ahora Ahora Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Ahora sí Venga ya Ahora sí Vale Vale Ay mira Ojo Vale Ah 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 Tío me encanta Esta es la misma musiquilla que había En el super mario 64 Tío Cuando te deslizabas por las cosas estas de hielo Me fantasía A ver Uy 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 Coño Vale 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 ¿Dónde te sentaste? Vale Muchas gracias guapo Vale Vale Ojo Vale Ojo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Vale Ay la pegatina Mira Chulísima la pegatina Chulísima Chulísima Vale Ya hemos pasado de las 60 monedas Vale Pum Se abre eso Uy Creo yo que prefiero lo de las plataformas Creo yo que prefiero lo de las plataformas Entre columpios y trapecios Verás tú Aquí la que se puede liar Verás tú Verás Verás tú Verás tú Este mapa parece que mola muy Ay ¿Dónde te sentaste? Vale Vale Me gustaría aquí Tenerlo del gato Pero No va a ser Posible Verdad Ah vale Que aquí tenemos que Vale 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 Saltamos Perfecto Podéis Parar Vale 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 Tengo un retraso No Hombre no Hombre no Hombre no Vale Bajamos Venga Vámonos 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 Que esto me lo saco yo A ver Esto así Así Tú fuera Ahora saltamos aquí Venga Pum 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 Vale Saltamos Fuera Vale Uno Dos Tres Saltamos Ay 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 A ver Vale Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ole Que lo estaba lloviendo ya A ver Jolín Otra vez esto Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay Uno Dos Tres Volamos Vale Estamos Vamos Estamos on fire Estamos ready Madre mía Madre mía Madre mía La que hay aquí Madre mía Vale A ver Oh Vale Mierda Oh Dí que sí Madre mía Esto lo disfruto Saltamos Yo paso Yo paso Vale Pasamos por aquí Perfecto Ahí arriba he visto yo algo Mierda Que mala suerte Tengo En la vida Mierda Mierda No Lástima 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 Vale 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 Tranquilos 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 Pum Oh Que no lo había visto Vale Céntrate Mario Por favor Céntrate Vale Subimos por aquí Vale Vamos a centrarnos Vale Mira Me cago en Todo Vale Bajamos Perfecto Tío Venga Vale Pum 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 Ojo Ojo Ojito Ojito Vale Ahí al final Veo eso ya O sea que ya La cuestión es No cagarla aquí Esa es la cuestión Vale Madre mía Madre mía Chicos Madre mía Buen nivel O sea Buen nivel O sea me gusta mucho Super Mario Os lo juro Me gusta mucho Y últimamente se la están sacando Con los niveles Que sí que son Algunos difíciles y tal Pero ojo Está Está muy bien Está muy muy bien Vale 63 Estrellas ya Ay ¿Dónde te sentaste? Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él A ver Más placajes en el camino Ok Vale Aquí Lástima 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 Vale Vale Vamos a tirar esto Ay Ay Vale Tío por favor Por favor Iros a la mierda Iros a la mierda Vale Vale Mierda Tío Yo no termino el capítulo Hasta que yo esto No me lo pase A ver Tú fuera Bueno Fuera no Vale Uno fuera Dos fuera Pum Mierda Mierda No Joder Vale Vale Venga va Vale Fuera Creo que la Creo que la cosa Creo que la cosa Es como Esperarlos Ya solo queda uno Ya Vale 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 Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 20.550 puntos Ojo 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 Vale 64 Ya mismo En plan Nos queda Para llegar Aquí Nos queda Una Una Dos Y tres No Tres Y esto O sea que mañana Rescatamos a la princesa Esa Vale Bueno Vamos a dejar esto por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Lo que vamos a hacer es seguirlo mañana Eh Te me relajas Espero que os haya gustado Chicos De ser así Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y chicos Nos vemos mañana En el canal Con más vídeos Y en el canal Podéis meteros Que estoy jugando también A Bowser's Fury Todos los días Subo un capítulo Así como Un loke de Pokémon También Con que bueno Id a echarle un vistazo Y nos vemos mañana Con otro vídeo Chicos Hasta luego